Y bueno, y vamos, esto amerita también decir un poco, porque es algo totalmente nuevo, estamos hablando de una primera edición, y si Racing, si vos venís de salir campeón del último torneo, y si Racing, si cada partido de la fase las peleaste todas y hoy estás donde estás, y si Racing, si tu gente fue incondicional en cada partido, y si Racing, si desde un centenario de historia estás vos, siempre presente en cada corazón verde y negro, y si Racing, si hoy tenés a 11 gladiadoras dejando todo en la cancha, desde Carrizo a Villafañe, dispuesta a dar la vida en cada pelota, y si Racing, si ya sufriste 530 minutos, ¿por qué no vas a sufrir 70 más? Y si Racing, hoy estás escribiendo una página más de tu dorada historia, por eso hoy soy verde y negro, y por eso hoy acompañan a la chorchoneta, ¿por qué no subirme? Si ya me dio tantas ilusiones, ¿por qué no darme una alegría más? Y si Racing, la última te pido, si ya estás ahí nomás, estás en la recta final, a un paso de la gloria eterna, y si, a un paso de esa foto que quedará inmortalizada para siempre, en la britina de tu sagrada historia. Si Racing, hoy somos verde y negro, hoy Hachaljuega se viste de verde y negro, porque queremos ser parte de esa historia.